Hola amigos de Youtubers, se encuentren bastante, bastante bien, les traigo este nuevo video y como podemos ver acá tenemos este otro dispositivo iPhone 13 normal ok, en este caso este dispositivo tiene una versión de 16.5 totalmente restaurado en Hello y aquí les voy a mostrar que efectivamente el dispositivo tiene iCloud, ok en este caso le vamos a hacer un FMA off, iCloud raíz por archivo please con la aplicación de Hermes ok, recuerda que la aplicación de Hermes está tanto para Mac como para Windows acá tenemos el dispositivo, entonces lo que tenemos que hacer es venir al grupo de Telegram ok, aquí en el grupo de Telegram es muy importante que estés unido tanto al canal como al grupo aquí en el canal somos 1770 suscriptores, así que te invito a que te unes aquí en el canal aquí en el canal, a diferencia del grupo es de que estamos anunciando las últimas noticias, actualizaciones, programas cuando se abre el servicio, cuando está offline, cuando está caído, cuando hay una actualización de precios cuando sale una nueva versión o algo por ejemplo aquí en el canal de Telegram habíamos anunciado lo que es el servidor de Androidizados oficialmente de este canal de YouTube aquí vamos a encontrar el link del server, ok aquí en el server obviamente podemos hacer muchas opciones tanto para Mac como para Windows como para, perdón, dispositivos Apple o Android ok, liberaciones de compañía, códigos Motorola, MDM, administración remota, Silatool, Hermes, FMF, OpenMenu iCloud raíz por Macbook, licencias de Unlock Tool, Chimera y demás cosas que podemos hacer en el servidor ahorita les voy a mostrar el server, como te decía en el canal 1770 suscriptores en el canal de Telegram, así que te invito a que te unas al canal en el grupo somos 9269 miembros, así que te invito a que también te unas al grupo aquí en el grupo podemos escribir el comando diagonal server, aquí ponemos diagonal server así como puedes ver acá diagonal server, ok, escribes diagonal server y le vas a dar enter al darle enter te va a cargar esta siguiente información en el cual te sale el servidor y te muestra lo que es una pequeña información con el link del server con lo que es mi WhatsApp y mi Instagram para recargar créditos y darle soporte en caso tengas alguna duda le vamos a dar en el servidor, amigos, acá podemos ver que podemos ingresar obviamente iniciar sesión con nuestra cuenta acá en dado caso que tú no tengas cuenta, por ejemplo, le vamos a dar salir obviamente si tú no tienes cuenta, tienes que registrarte obviamente, ok, así que en la parte de arriba viene un registro le vas a dar clic aquí y obviamente te registras con tu correo electrónico tu número de usuario y tu contraseña una vez que hayas creado tu cuenta, es algo muy muy sencillo vamos a darle login para poder loggearnos, en este caso yo ya tengo esta cuenta nos loggeamos acá podemos ver los créditos que tengamos en nuestro usuario obviamente en este caso 251 dólares pero, bueno, suavemente siempre va a variar, ok por ejemplo, nosotros podemos ir al apartado de ponga la orden email service aquí en el email service, obviamente podemos nosotros procesar los dispositivos podemos ver todos los servicios que tenemos disponibles en el servidor como te decía, muchas cosas para remover iCloud Race, iPad, FMU, muchas muchas cosas FMU, Apple Watch, que podemos hacer por ejemplo, aquí en este caso lo que nos interesa es Hermes así que para esto escribimos Air o Hermes en la parte de arriba y aquí ya podemos ver que tenemos los servicios de iCloud Remote Service pero para iPad, en el caso de Hermes y en el caso de iPhone para Hermes ok, en este caso iPhone 13, como podemos ver, cuesta 261 créditos por lo cual me van a faltar 10 dólares así que bueno, para esto obviamente tú puedes agregar se va a agregar un botón de autorecargas para autoregar créditos por ahora tienes que mandarme WhatsApp o Telegram directamente a mí para que pueda recargar créditos ok, acá en este caso tengo que agregar 10 créditos más así que los voy a agregar y ahorita regreso, ok ok amigos, aquí ya les recargué los 10 créditos como puedes ver acá 261 por lo cual ya podemos procesarlo ok, vamos a darle como te decía ponga la orden e-mail service aquí vamos a esperar a que cargue un poquito vamos a escribir Hermes vamos a la parte de abajo es donde te aparecen los dispositivos iPhone 13, 261 créditos y bueno, en este caso simplemente vamos a abrir lo que es la aplicación de Hermes que es la que tenemos por acá y vamos a darle donde dice Start Process acá vamos a seguir esperando un poquito a que el device activa no soportado por favor restaura el dispositivo así que bueno, pues desconectamos y conectamos el dispositivo en caso, en algún dado caso te puede llegar a salir lo que tienes que hacer es restaurar el dispositivo si te sale alguna especie de error o te dice algo que no es compatible lo que tienes que hacer es restaurar el dispositivo de nuevo en Hello y volver a darle Start Process en caso, o también lo que podemos hacer es desconectar y conectar como puedes ver acá hicimos ISO desconectamos y conectamos el dispositivo y te muestra el e-mail que tienes que procesar así que mucho cuidado con el e-mail que tienes que procesar es el que termina con 1253 ¿por qué? porque tiene dos e-mails como puedes ver acá el dispositivo te muestra dos e-mails el que quiere es el de abajo que es el que termina con 153 copiamos y vamos a venir al server acá vamos simplemente a ingresar el e-mail le damos espacio como puedes ver acá tiene que estar el último dígito de la terminación del e-mail le damos a dar ponga la orden y acá podemos ver que ya está en proceso el servicio acá básicamente va a ser solo cuestión de esperar y como te digo cualquier cosa cualquier duda que tengas amigos recuerda que va a estar mi WhatsApp mi Telegram aquí en la parte de arriba viene mi número el número oficial del servidor en el cual te puedo dar soporte y también mi WhatsApp y mi Telegram van a estar aquí abajo en la descripción de este video acá solamente va a ser cuestión de esperar amigos a que pase lo que es este crédito este proceso en este punto solamente será cuestión de esperar un par de minutos alrededor de entre 5 y 10 minutos para así ya configurar el dispositivo y revisar que haya estado off ok así que bueno solamente vamos a esperar unos minutitos y ahorita que ya esté off vuelvo con ustedes ok listo amigos acá ya el dispositivo quedó off como podemos ver acá en el registro quedó iPhone 13 Hermes off ok así que vamos a copiar el e-mail irá a un check de gratuito aquí simplemente vamos a ingresar el serial o el e-mail perdón acá podemos ver que me pide el iCloud solamente le voy a dar para atrás y como podemos ver está off el dispositivo como podéis ver entonces vamos a esperar un poquito como podemos ver ya podemos configurar el dispositivo solamente le vamos a dar no usar para agregar toda esta configuración y básicamente ya habrá quedado listo el dispositivo ok simplemente vamos a configurarlo y listo amigos como puedes ver ya quedó listo off el dispositivo cualquier duda cualquier cosa aclaración ayuda ayuda soporte créditos en el servidor mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este video Whatsapp y Telegram por si quieres contactarme y bueno espero que te haya gustado mucho este video si fue así ya sabes que puedes suscribirte al canal de YouTube nos vemos en un próximo tutorial en el próximo tutorial y en el próximo tutorial en el próximo tutorial Gracias por ver el video.